Para todas las feministas que estaban criticando a Janel Ramírez, que le estaban acusando de ser un acosador sexual, ahí está, descargado, totalmente. Descargado. Archivaron el expediente porque no encontraron prueba alguna de las acusaciones que le estaban haciendo sus secretarias de acoso sexual. Y de maltrato psicológico también, porque según ellas, no, según ellas, les llamaba ratas y les decía adjetivos calificativos tan despectivos que eso las hacía obviamente sentirse humilladas y sentirse violentadas y por eso fue que hicieron esas declaraciones, pero ahí, bueno, yo no me atrevo a decir que realmente por el hecho de estar descargado penalmente o ya la justicia se encargó de eso, sea verdad. Yo, para tú hacer una acusación de esa como mujer, de que tu jefe te está acosando, te está faltando respeto, está violentando tu integridad, debes de tener pruebas y ser muy tajante y muy firme en ese tipo de acusaciones porque son muy delicadas. También por otro lado. Son muy, muy delicadas. Entonces, si estas personas, estos trabajadores, estas muchachas que hicieron esas denuncias, están mintiendo, también tienen que ser castigadas. Tienen que estar sometidas a la justicia porque, si no, esto se va a normalizar y en cualquier parte, no solamente en instituciones públicas, puede venir una señora, una muchacha, una secretaria, una compañera tuya de trabajo y porque tú le caíste mal o porque a lo mejor tu trabajo está afectando el trabajo de ella, déjame denunciarlo por acoso sexual. Bueno. Me quiso tocar, me está diciendo esto. Entonces, de alguna manera, mientras se averigua ese caso, ya tú, ante la sociedad, eres un enfermo sexual y eres un maniático y además, entonces, hay que suspenderte o hay que mantenerte frisado en el trabajo, en lo que se averigua si tú estás cometiendo ese irrespeto para tu compañera. Entonces, eso es muy fácil. Para las mujeres es sumamente fácil, si a alguien les cae mal en el trabajo, hacer ese tipo de declaraciones. Entonces, si es mentira, estás afectando ante… a mi reputación, me estás afectando en mi trabajo y también tienes que ser castigada por la justicia. No puede quedarse así. Si este señor Ramírez es inocente y como jefe de una institución pública y no cualquier institución, es una institución muy poderosa, muy poderosa por todo lo que implica y el trabajo que tiene que hacer para las demás instituciones, me parece que deben de seguirle a estas empleadas, investigarlas, que presenten pruebas para que no se quede así. Por su parte, él dice que era una componenda que tenían esas trabajadoras, esas secretarias, junto con las féminas miembros de la Cámara de Cuentas, para mancharlo a él y para, mientras tanto, poder aprobarse cosas y beneficiarse sin que él pudiera hacer nada, invalidándose. Y además, él mismo denunció que algunas de las auditorías que habían sido realizadas por la Cámara de Cuentas eran incorrectas. Él se encargó, con esa opinión, con esa posición, de descalificar el trabajo que se había hecho con esas auditorías, lo que ahora nos lleva a un tranque serio, porque algunas de esas auditorías son las que se están usando en la Corte para investigar casos de corrupción. En ese caso, si esa denuncia que él hace es real, se estaría procesando a ciudadanos como corruptos en la Corte, basándose en evidencia que no coincide con la realidad. Bueno, es un tema, insisto, muy delicado, porque la Cámara de Cuentas toca muchos intereses, muchos intereses de varios servidores públicos que posiblemente han usado dinero público para cuestiones personales. Es increíble que de repente llegues a una institución como ministro nuevo y te encuentres fugas de dinero hasta por papeles de baño, por palillos, por palitos para el café, que dineros que de repente tú no te explicas cómo te puedes gastar siete millones de pesos en papel higiénico en una institución. Cómo te puedes gastar un millón de pesos en los palitos para mover el café, en vasitos, o sea, en cosas tan simples, en hojas de papel para las copias, lápices, etcétera, etcétera, papelería en general, que de repente llegues a la institución y que haya una fuga de tantos millones de pesos. Entonces, al momento de que esta Cámara de Cuentas empieza quizás a hacer un buen trabajo, empieza a, digamos, a desmenuzar plenamente todas estas auditorías y empiezan a encontrar este tipo de desfalcos, este tipo de irregularidades, obviamente que las personas que estuvieron en esas instituciones van a defenderse, van a tratar de estar tapando esa situación, pues obviamente para no ir a la justicia. Por eso es que esta institución, la Cámara de Cuentas, es una institución muy importante, donde el presidente de la República tenía que haberse fijado en una persona sumamente competente, con experiencia, honorable obviamente, es imposible decir que a lo mejor sea anticorrupto, pero tratar de buscar a la persona más seria y capaz de la República Dominicana, si es que quieren hacer un verdadero cambio, una transformación del funcionamiento de las instituciones, del manejo de los dineros del Estado, para que entonces empiece a haber un cambio real en todo lo que tiene que ver con la corrupción en las instituciones públicas. Ese es un tema que a la gente allá afuera le choca, le fastidia, que ya está harta. Yo he escuchado a mucha gente, muchos opinadores públicos y gente que se dedica al análisis político y demás a decir, que el tema principal de la República Dominicana es la migración haitiana, es el tema Haití. Se lo he escuchado hasta neudizando, nuestro compañero de aquí que lo he escuchado muchas veces y yo siempre le he refutado que no, no necesariamente. Aquí la gente está más harta, como dicen ustedes, más harta de que estos ladrones sigan robando dinero, de que estas personas que llegan a un cargo público sigan enriqueciéndose a través del Estado, a través del impuesto que se paga para que esas instituciones funcionen, están hartos, ya quieren ver un gobierno honrado, honesto, quieren ver a funcionarios haciendo su trabajo de verdad, se les paga para eso. Entonces, eso del tema haitiano, que va a desaparecer el país como tal, que se va a fusionar la isla, que nos están entreteniendo con la inseguridad y con el tema de corrupción, para no ponerle atención al tema haitiano, me parece que también es otra narrativa que hace que realmente todos estemos concentrados en lo que es el mal, este virus, digamos, de la corrupción, que cada día se va aumentando más, cada día que sale una, en la Cámara de Cuentas sale una auditoría, siempre sale con que falta dinero, sobra dinero, no se justifica este dinero, fulano de tal, perengano de tal, y todo se queda ahí. No hay gente presa, no hay gente llamada al Ministerio Público, no hay un proceso donde se lleve a cabo eso, vamos a revisar caso por caso, trae la Cámara de Cuentas, tiene el suficiente poder, obviamente con pruebas con las auditorías, porque son poderosas las auditorías, y el Ministerio Público tiene que encargarse de entonces empezar el proceso, o el debido proceso como se dice, pero yo no he visto, yo no he visto nada de eso. También tenemos la inacción por parte de los legisladores, la Constitución, entre las atribuciones que le da a los legisladores, está el de fiscalizar el buen desempeño de los funcionarios públicos, si la Cámara de Cuentas no está desempeñando adecuadamente su labor, los legisladores son los que tienen que revisarlo, eso es el famoso juicio político, que no es político porque sea partidista, porque lo que sea, eso es pura contaminación, cuando se meten los partidos, sigan más juicio político porque así como lo nombra la Constitución, y consiste en evaluar por parte de los legisladores, el correcto desempeño de los funcionarios, con el poder de los legisladores de destituir a esos funcionarios, si no cumplen adecuadamente, o si han cometido en faltas graves. Aquí no tenemos ni la acción para asegurarse de que la Procuraduría y la Fiscalía hagan su trabajo correctamente, ni tampoco los legisladores han tomado decisiones, o acción, con este conflicto que parece a veces hasta un chisme de patio, entre algunas damas de la Cámara de Cuentas, con su presidente, y un tira y jala con acusaciones que si bien todas son muy graves, no puede ser que se quede en el olvido, que se queden tablas. Bueno, el juicio político ahora está que se ha amenazado con juicio político, pura amenaza, pero no han llevado nada a cabo, y según lo que, una teoría, esto es una teoría de nuestro compañero Mario Herrera, este hecho de que hayan archivado el expediente en contra de Janel Ramírez por acoso sexual. Según Mario, eso puede ser parte de un acuerdo, un acuerdo donde se cae el juicio político. ¿Acuerdo entre quién? Entre el partido de gobierno, el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas. Pero no por lógica. Sí, no porque el ingrediente de tú tener a un presidente de la Cámara de Cuentas siendo acusado de acoso sexual es un motivo más para hacer un juicio político, sumándole las otras irregularidades. Pero es un miembro del PRM, finalmente. No es que sea Janel Ramírez del PLD, ni del PRD. No, pero que no importa el miembro de quién sea. Pero ¿cuál sería el pacto? O sea, ¿entre quién y quién? ¿A quién beneficia ese pacto? No estoy entendiendo, por lo que te digo. Acuérdate que Janel está hablando de más. Él responde a los intereses del PRM, aunque diga que no, eso todo el mundo lo sabe. Pero él está hablando de más para no ser sacrificado, como motivo expiatorio, ¿verdad? Para no ser sacrificado por el mismo PRM, para eso. Entonces, el Ministerio Público, al archivar este expediente de Janel Ramírez, lo que da a entender es que responde, olvidémonos del Ministerio Público Independiente, es que responde a alineamientos del partido del gobierno. Bueno, ¿verdad? Entonces, ahora, el pacto es, bueno, Janel, según Janel, o sea, quítenme esa vaina, esa acusación, y yo me quedo tranquilo, y aparte de eso, el juicio político se cae. Porque entonces una cosa, a ese señor, le hacen un juicio político a ese señor, ese señor va a hablar ahí, va a hablar mucho. Entonces, a mí no me parece que todo lo que ha encontrado en los dineros públicos. Que a ninguno, ni siquiera la oposición, ni a partido del gobierno, le conviene hacer un juicio político, porque ese señor va a tener el derecho constitucional de hablar todo lo que quiera delante del Congreso Nacional. Entonces, este asunto de que archivaron ese expediente, y estoy de acuerdo con Mario, me da todo en el indicio de que es un pacto. Me parece un error grave. Pero si ese pacto fuera real, si eso fuera cierto, estaríamos hablando de algo mucho peor que lo que se ha anunciado en la Cámara. Por supuesto. O sea, un partido político, por conveniencia del partido, ha decidido, aparentemente, ¿verdad? Ha decidido tapar una acusación de acoso a mujeres, de incompetencia gubernamental, de posibilidades de corrupción en diferentes partidos políticos, la inacción de los legisladores, que son los que deberían fiscalizar todo esto. Todo eso se estaría tapando solamente porque a un partido o a varios partidos pudiera convenirle. Eso fue. ¿Tú quieres más razón que esa? El poder no solamente el partido del gobierno, sino los partidos de oposición. Es que están cubriendo. No, no, probámonos todos de aquí, el último en salir que apaga la luz del aeropuerto. Y eso se va a comprobar, eso se va a comprobar y es fácil de comprobar cuando te des cuenta de que el señor Janel Ramírez no defienda su integridad ante la opinión pública, su reputación que fue manchada ya y que no se resuelve con un archivamos el expediente. Eso no se denomina. Eso jamás lo resolverá. Entonces, él debe ahora, porque él es abogado también y él sabe el daño a la imagen que hacen ese tipo de acusaciones y más cuando son falsas, él debe ahora demandar a esas mujeres por por difamación en jubia. Y si no lo hace, estaría aceptando. Entonces, estamos ante un pacto aquí. Claro. Y yo no sé si las mujeres, porque el expediente fue archivado, pero no sé si las mujeres en términos legales tengan la manera de apelar eso. No lo sé legalmente. Pero si hay forma legal de apelar eso y esas mujeres tampoco hacen nada y eso se queda aquí, un pacto. Bueno, cuando... Eso van a ser las dos señales. Cuando se archiva. Van a ser las dos señales claras de que esto sí fue un pacto para cubrir, para proteger a todos esos corruptos que han estado manejando las instituciones públicas de este país, de este gobierno y de los gobiernos pasados. Bueno, del gobierno pasado que ha sido del PLD. El PLD está muy involucrado, funcionarios, exfuncionarios de varios ministerios que posiblemente robaron mucho dinero que han sido descubiertos ahora con las auditorías de Janel Ramírez con esta nueva Cámara de Cuentas, están siendo cubiertos y protegidos para... para con este pacto. Y eso es muy preocupante, muy preocupante. porque finalmente estoy seguro que quien dio esa autorización para que se hiciera ese pacto fue el mismito presidente de la República. No puede haber otra autoridad máxima que haya dado la orden de decir, a ver, vamos a dejar esto así, dile a ese muchacho que ya se calle, vamos a darle para atrás a esta denuncia que tiene como acoso sexual, ya cállate, haz esto así, haz esto asado y vamos a seguir dando esa apariencia de que este gobierno va a ser transparente y va a ir en contra de la corrupción. Y hay otras pruebas más de que doña Miriam lo único que está esperando es que pase el tiempo para ella ya irse para su casa. pero que renuncie y que nos ahorre lo que gana de salario. Para mí hace tiempo que ella renunció ya. Ella está ahí cumpliendo que se le... para no hacerle la cosa al presidente esa de renunciarle y todo esto la mancha de ella. En campaña, pero para mí ella está allá, hagan lo que ve, es una arquitecta vagabundería la mancha de ella. Mancha y mancha a todos, no solamente a ella. Nosotros somos la quinta pata de León Medina, Fernando González, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.